Llega la novena versión del evento más importante de mercadeo del año. Expo Marketing Ahora Exma. 26 speakers internacionales, 3 escenarios y más de 4.000 personas que experimentarán la principal muestra de marketing en Latinoamérica con las ideas que están revolucionando el mundo. Eric Kuhlman, autor de Socialnomics experto en comunicación digital. Jonah Berger, Dennis Lillón, Brian Kramer, Steve Cadigan y otros grandes exponentes que te contarán sobre las últimas tendencias del marketing, cómo se mueve hoy y cómo lo hará mañana. No te quedes por fuera, el 7 y 8 de mayo en Corferias. Exma 2015. Salvemos el marketing. Salvemos el marketing.